Buenas tardes. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cumplir con su promesa de revetir gran parte de las políticas ambientales de su predecesor Barack Obama. Con esto busca potenciar la producción de energía y la creación de empleos. El servicio secreto arrestó hoy a un hombre que llevaba un paquete e hizo comentarios sospechosos cerca de la Casa Blanca. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Núñez, se negó a abandonar la investigación sobre los supuestos nexos entre Rusia y Donald Trump que realiza su comité. Y el delantero de la selección argentina, Lionel Messi, no podrá jugar los próximos cuatro partidos de las eliminatorias al Mundial, tras ser suspendido por la FIFA por insultar a un juez de línea en el partido disputado ante Chile. Hasta aquí, Minuto 59, les informó Vanelli Paz. No todos van a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?